Hace un rato ya que me colgué acá en la pantalla de título y el protagonista me mira como diciendo Dale capo, pone play de una vez Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Esto va a ser, o es, A Tale of Paper, un nuevo título exclusivo de Playstation 4 Lanzado el pasado 21 de octubre por el estudio español Open House Games Además, un título muy especial porque ganó los B. Playstation Talents Awards Unos premios para títulos indies desarrollados por Playstation Talents Vamos a ver cómo arranca A Tale of Paper Por lo que estuve viendo un muñequito de papel cobra vida para cumplir el sueño de su creador Y así va a tomar diferentes formas de origami, por ejemplo Para superar una aventura en tercera persona de acción y puzles Y de alguna forma vamos a ayudar al dueño en una aventura emotiva y demás A lo... me hace acordar a Unravel un poquito, ¿puede ser? ¿Se acuerdan? El muñequito rojo de lana Este es de papel y también empieza en 2D A ver, esperemos que tenga una música tan linda como la de ese juego Un lindo título indie que publicó Electronic Arts Y ahora Sony hace lo mismo por A Tale of Paper A ver cómo arranca Con R1 podemos... ¿Qué podemos hacer con R1? No hace nada Ah, acá Yo ya empezaba para el culo Lean cagándola incluso donde no hay ninguna amenaza L1 para qué Bueno, una de las cosas que leí de este juego es que es totalmente mudo No va a haber diálogos Y evidentemente tampoco va a haber texto que nos ayude en absolutamente nada L1 ¿Qué hace el L1 ahora? Claro No hay texto, no hay nada que nos indique Tenemos que prestar atención Y prestar atención no es lo mío, claramente L1 es para correr Ok Ahí vi el dibujito y bueno Ahí se me hizo un poquito más fácil entender qué estaba pasando A ver La tercera es la vencida Llegamos al otro lado de la habitación ¿Quién tiene cajas en las puertas de su habitación? El tipo se está mudando, calculo No sé, es un desordenado de la vida Y tiene las paredes rotas, todo Con razón se quiere mudar A ver hasta dónde podemos llegar con estos primeros minutos De A Tale of Paper Una aventura emotiva Una aventura sobre un muñequito de papel Que puede ser cortado por esa máquina ¡Ay qué miedo! Primer peligro, primera amenaza Primer enemigo de A Tale of Paper Obviamente no nos podemos defender No tenemos ataque, no tenemos una espada de papel Así que cuidado El tipo Tiene una casa hecha mierda Todo desordenado Pero tenía uno de esos aparatos que te barren solo ¿Alguien me puede explicar la lógica en eso? Obviamente todo en chiste Un saludo grande a nuestros amigos españoles De Open House Games Y felicitaciones por La publicación del título Entonces ¿Qué pasa si me acerco a esta cosa? Muy amenazante la intro La escena Pero ni me vino a atacar Nada A ver Vamos a acercarnos ¿Qué dice? ¿Activamos una escena? ¿Qué pasó? ¿Recolectamos el libro? ¿Era un coleccionable eso? Yo pensé que era un tutorial o algo así Bueno ¿Y ahora cómo salgo? Ah, creo que ya entendí lo que pasó Agarré el librito Y me dio la habilidad de abrir Las puertitas de la ventilación Ahora puedo abrir esto también Mientras tanto El otro sigue ahí mirando Como diciendo Qué fracasado este tipo Y pasamos la prueba nomás Hay otro libro ahí Vamos a acercarnos Parece que se viene una nueva habilidad Con cuadrado Y es Convertirse en rana Me vuelvo loco Y... Sí, literal Somos una rana Estaba esperando que se mueva Les explico por qué Me quedé así quieto Tanto tiempo Es que no se mueve ya Con el stick Ahora solo podemos saltar Interesante Entonces volvemos A convertirnos en Line O Line No estoy seguro Si se llama Line Se pronuncia así O Line Porque sé que El nombre es ese Solo que no sé pronunciar Estaba tres minutos Explicando Que no sabía pronunciar el nombre Pasamos A ver qué nos espera En esta sala Llegamos a la habitación Donde duerme Supongo el tipo Y dibuja su cama A ver Qué hay acá Encontramos unas llaves Este era Lo que teníamos que hacer Uy no Si vas a caminar así hermano Miren como había Ahí un dibujito De una rana Indicándonos La pista ¿En serio Va a ir así de lento? ¿Verdad? ¿Dónde está? Ah mira Ahí está Menos mal Si miras Si era en la sala Que estaba más lejos Ya los está Ya los está puteando Mis amigos De Open Home Games Ahora sí Abrimos Primer puzle Desbloqueado Antes de avanzar Igual me gustaría Ir a agarrar Lo que está ahí arriba Ya que estamos No dejemos Los secretos pasar Ahora sí Llegamos Y ya está Agarramos Interesante comienzo Ya nos van lanzando Varias mecánicas de inicio El juego no pierde el tiempo Y me gusta que no tenga textos Porque si hay algo que a la larga Se vuelve fastidioso Cuando empezás tantos juegos Es tener que leer tanto texto Cada vez que empezás uno Vamos a aprender las mecánicas Vamos a aprender como se juega Y tres horas leyendo textos Un saludo para Persona 5 Mentira Amo Persona 5 Pero ese tutorial De 7 horas Sí se puede ver Ah Qué estúpido que soy A veces Es impresionante Yo vuelvo a mirar Mis gameplays Obviamente hablar Y jugar A mí me distrae muchísimo Tengo ¿Cómo se llama eso? Déficit de atención Imagínense Si encima tengo que estar hablando No puedo pensar mucho En la lógica De los puzles Pero claramente Había que hacer eso Y yo no lo Rescaté en la primera Pero como les decía Miro a veces mis gameplays Y no puedo creerlo Es como Chabón Dios mío Sos idiota Es obvio lo que hay que hacer Es obvio que no había que tirarse Ay gracias Porque me pusieron un checkpoint Porque sabían que yo era tan idiota Que podía suicidarme Pero bueno Me pasa Me pasa Y lo lamento por ustedes Que están mirando también Porque debe ser fastidioso Verme equivocarme tanto A la larga Es como ¿Por qué estoy viendo esto? ¿No? Continuamos con Una Tale of Paper Mientras seguimos subiendo Estas escaleras Si el tipo ya no demostró Tener la casa Lo suficientemente rota Miren lo que son Estas escaleras Peor que las de Hogwarts Y nos tiramos No te puedo creer Miren Caí ahí Entonces no me devolvieron Arriba Ahí está Y sí Otra no me quedaba Un me transforma En pájaro O no me queda otro Ahí estamos Muy bien La rana nos soluciona La vida una vez más Y estamos por llegar Al techo quizás De esta casa Enorme casa Todavía no hay indicios Del dueño No sabemos dónde está No sabemos si existe Pero Según nos contaron Sí hay un dueño Que creó A este personajito Line O Line Todavía no sabemos Cómo se pronuncia Y este cobra vida Mágicamente Y dice Voy a ayudar a mi dueño O podría dominar el mundo No Mejor voy a ayudar a mi dueño Entonces estamos buscándolo Para ver Qué le aflige Qué es lo que le pasa Si lo dejó la ex Y no sé Perdió al perro Qué le pudo haber pasado Lo echaron del laburo Se le enfrió el café Vamos a ver Hasta dónde llegamos En este video Hasta dónde Me dan las payasadas Hasta dónde puedo Seguir diciendo Sandeses Mientras juego Esto Ahora me da la impresión De que Estas cajas Están molestando Primeras impresiones O sea Realmente literales Primeras Voy 10 minutos de juego Está interesante Me gusta Aparte soy bastante fan Del género Me encantan las aventuras En tercera persona De acción y plataformas Y puzles Así que creo que Va a ser muy entretenido Pinta una aventura corta Humilde Pero Con mucho cariño Puesto en ella Se nota De principio Y seguro Así seguirá Aparte Como dije Me gusta Que no tenga diálogos Está interesante eso Es otro tipo De narrativa Ya entendí hermano Ya entendí todo Tenemos que Apretar el botón Y subir corriendo Cagando leches Como dirían allá En España Para subirnos A las cajas El tema va bastante rápido Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué iba tan lento Antes Claro En la subida Tarda más Es para darme tiempo A llegar Porque saben Que yo soy un manco Que me voy a caer Y que no me va a dar el tiempo Ahora entiendo todo Llega Perfecto También entiendo Por qué el ángulo Me ocultaba Bastante estos escalones Y llega 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 Cantalo Cantalo Llegó Muy bien Al fin Un poquito De lucidez Chabón Increíble Cambiamos a la rana Por las dudas Bien Vamos bien Estoy impresionado De que hace rato Que no me mando Ninguna cagada Es como Wow Chabón Saben que eso Es porque me callé Un poco Estoy hablando menos Que al principio Por eso Ay Hijo de pute Sé que me caía Seguimos casi Miren Ya se ve la puerta De salida De Lime De la casa Del dueño Del origami Del no sé qué verga Estamos por llegar ¿Qué fue ese sonido? ¿Se escucha como una trituradora de papel? Justamente Nuestro peor enemigo La kriptonita de Lime Literalmente Debe ser esa Logramos huir Y esto fue A Tale of Paper Mientras vemos Que hay en el interior De la nueva habitación Me voy despidiendo Esto lo pueden encontrar En exclusiva Para Playstation 4 Fue desarrollado Por Open House Games Muchas gracias Y hasta la próxima